Zoe, muy bien tu apellido, muy bien por aquí, Brian Dipp, muy bien, Narela Drover, muy bien, Brian contanos que se fueron al senado de la provincia, invitados por quien? A nosotros nos invitó el senador Rubén Pirola, el senador de nuestro departamento, bien, y elaboraron cuantos proyectos? Nosotros elaboramos cuatro proyectos y un homenaje, bien, estos proyectos son cuáles por ejemplo? El proyecto que armó mi curso y el de ellas, Quinto A, elaboró el proyecto de adicciones, como senador creador estuve yo, y fue un trabajo de dos meses en el que estuvimos trabajando todos en conjunto, bueno, para llevar a cabo este proyecto de ley. Muy bien, se debate ahí en ese momento con otras escuelas o los mismos chicos de tu curso? Se debatió entre los chicos de nuestro curso y los demás cursos y a eso se le da una votación al final del debate en donde se decide si se le cumple la media sanción dentro del senador o no. Bien, y que sanción tuvo? Y tuvo aprobado por mayoría, entonces ya tiene la media sanción y pasará a la siguiente cámara. Bien, me contás así en 30 segunditos que decía en líneas generales el proyecto? Y el proyecto de adicciones llevaba a cabo que se creen nodos, es decir, centros físicos para la rehabilitación pública para aquella persona que no tenga capacidad económica de instalarse en el sector privado y que todos puedan recuperarse de esa enfermedad tan fuerte que son las adicciones. Perfecto, muy bien, este es uno de los proyectos, otro? Después llevamos también el proyecto de Ecojabones que tenemos acá para que se declare de interés, que es el proyecto que tenemos acá, que es de jabones para no contaminar el medio ambiente y del envoltorio biodegradable, que es un emprendimiento que tenemos acá para recargar dinero. Bien, que ya el año pasado había sido multipremiado. Sí, ganamos dos premios a nivel provincial y a nivel nacional con la Fundación Grupo Petersen. Muy bien, ¿ese proyecto continúa, sigue? Sí, continúa acá en la escuela Maravillano. Bien, ¿lo realizan los chicos de quinto? Sí, de quinto año. Muy bien, ¿también salió aprobado? Sí, ese también salió aprobado. Muy bien, ¿y qué otro proyecto? El otro proyecto es uno de comunicación sobre la necesidad de respiradores en el Hospital Suchon y el otro proyecto de ley fue para incluir materias en la escuela sobre RCP y lenguaje de señas. Bien, esto de RCP es trascendente, ¿no? Vemos que hay héroes constantes, anónimos, que salvan vidas porque sabían hacer esta reanimación cardiopulmonar y estaría bueno implementarlo en las propias aulas. Sí, sí. Bien, ¿salieron aprobados también? Uno solo, ¿cuál? El de comunicación entre los respiradores salió aprobado y el de RCP y lenguaje de señas no. Bien, bueno, mirá cuánto hay para debatir en cuestiones que a priori parecen trascendentes o simples y también hay gente que puede no estar tan de acuerdo, ¿no? Sí, eso se debate también en cómo uno forma el proyecto y después se va votando por artículos. Si algún artículo del proyecto vos no estás de acuerdo, podés decidir no votarlo. Bien. En este caso, en el proyecto de adicciones se votaron todos los artículos, pero se debatió mucho en las cuestiones económicas y demás. Claro, en cuán factible es que se pueda materializar desde la disponibilidad de recursos. Claro, también es la capacidad que va a tener el proyecto de ley cuando se lleva a cabo. Hay que tener en cuenta muchas cosas que vos podés crear un proyecto de ley en cuanto a las condiciones de la provincia y de la localidad también. Bien. ¿Y los amigó un poquito más con la política, con la forma de que se trabaja, que uno a priori lo ve tan sencillo pero tiene sus impedimentos o no? ¿Están reacios? Sí, un poco y un poco porque no nos... como que no llevó pero no tanto. Bien. Amigarse con la política es difícil entonces. Sí, yo creo que igual fue una experiencia muy buena. Yo salí de ahí queriendo hacerlo todos los días. Sí, yo creo que igual fue una experiencia muy buena.